Muy buenas a todos A todas las personas que les gustan los mercados financieros A todas las personas que en especial les guste el Forex El día domingo El día domingo 11 de septiembre No se realizó la planificación semanal Porque se estaban realizando otras cosas, otras actividades Pero bueno, hoy día precisamente se va a realizar el seguimiento Al plan semanal de la anterior semana Al plan semanal del 4 de septiembre que fue domingo En esta ocasión se eligió ciertos pares Que es lo que vamos a hacer en este momento de seguimiento Para ver que es lo que ha pasado con estos pares Por un lado tenemos lo que ha sido el El euro cat El euro dólar canadiense Bien, en el euro dólar canadiense el precio cae Hasta este nivel Y después de eso ha empezado a moverse para arriba Que fue precisamente lo que se aprovechó para entrar en compra Acá hay varias operaciones Acá fue la primera entrada que se realizó con un volumen bajo Y cuando fue confirmando el movimiento hacia arriba Se fue realizando las nuevas entradas Me voy a ir a un gráfico diario Para que se pueda ver de una manera mucho más clara Entonces el euro cat lo que hizo fue Desde este nivel empezar a caer permanentemente Acá ya se daba la Ya se dio ciertas condiciones para poder Para que el precio pueda moverse hacia arriba Sin embargo hizo todavía un movimiento hacia abajo Otra vez se pone en rango Y bueno en esta ocasión al parecer Ya va a empezar a moverse hacia arriba Que obviamente el take profit al que se va a buscar Va a ser el 1.36.40 Ya y eso es lo que vamos a estar buscando entonces En el movimiento de 4 horas Entonces acá básicamente lo que quiera Es simplemente esperar de que el precio siga moviéndose Hacia arriba Y bueno básicamente lo que podemos esperar En este momento del precio es lo siguiente De que el precio se mueva hasta acá El precio se mueva hasta este nivel Muy probablemente el precio haga un retroceso Y después continúe su movimiento hacia arriba O la otra alternativa es de que el precio siga moviéndose Hacia arriba Haga su movimiento Que es lo que me parece que es Lo que más podría pasar De que el precio primero se mueva Rompa este nivel Luego haga su retroceso Y ahí recién se mueva para Continúe su movimiento hacia arriba Eso es lo que se espera de este par Me voy a ir a un gráfico diario Y en el gráfico diario Pues lo que vemos es Es eso ¿no? De que el precio podría romper Fíjense este nivel es bastante fuerte en este momento Hay 1, 2, 3, 4 4 rechazos Entonces si lo rompe Lo va a romper con fuerza Se puede ir hasta este nivel Se puede ir hasta este nivel de acá Hacer su retroceso Y después de eso moverse hacia arriba Entonces lo más probable En el gráfico de 4 horas Que es donde hacemos el seguimiento Hacemos la planificación Y se hace el seguimiento Es que el precio se mueva para arriba En lo que queda esta semana Y la siguiente que llegue a este nivel Haga su retroceso Y después siga su movimiento hacia arriba Bien Eso es con respecto al EuroCat O sea de alguna manera El precio ha dado La confirmación de que el precio Podría estar moviéndose hacia arriba Bien Bien Acá vamos a hacerle Vamos a completar el análisis Con las líneas de tendencia Por un lado se tiene eso Y por el otro lado Pues Ahí Bien Eso es lo que vamos a estar Esperando entonces Que el precio se mueva hacia arriba Bien Eso con respecto al EuroCat El otro par Que se lo he estado siguiendo Es el eurofranco suizo En el eurofranco suizo Estoy en un gráfico de Diario El precio empieza a caer Desde este nivel Y con fuerza Permanentemente Hace este movimiento hacia arriba Y luego hacia hacia abajo Y ahora lo que se puede esperar Es que el precio se mueva hacia arriba Y el nivel al que se va a buscar Va a ser el 1.035 Bien Pero para que eso ocurra Todavía Tiene que confirmar Ese movimiento En un nivel de 4 horas Que es donde estamos haciendo El precio Fíjense como el precio Se va para arriba Y luego cae con fuerza nuevamente Lo que usted va a hacer acá Es colocar el stop loss acá Se va a esperar De que el precio se mueva hacia arriba Bien Entonces Eso es lo que vamos a esperar En el precio del eurofranco Tenemos que entender Que si bien En cierto momento Como en este caso En un gráfico Diario Nos está mostrando De que el precio Se puede mover hacia arriba O sea Ha llegado Después de una caída como esta Hay altas probabilidades De que el precio se mueva Entonces En el sentido contrario Sin embargo No lo va a hacer Inmediatamente Sino que precisamente Va a hacer Ese movimiento Si quiere irse En este caso Los compradores Van a querer mover El precio hacia arriba Pero los vendedores No se van a quedar Ahí De que no No solamente Solamente porque En este momento Ciertos Ciertos Vendedores Porque hay una cierta cantidad Que hace este juego Lo quiera Quieran hacer Y el cambio de elección Los vendedores En este caso No lo van a Permitir inmediatamente Sino que Ellos están Ellos están Con la intención De que el precio Siga moviéndose Hacia abajo Entonces Va a haber Este tipo De situaciones Donde se pretende Que se vaya abajo Se vaya para Se vaya para arriba Se vaya para abajo Y al final Alguno de los dos Va a ganar Pero No va a ser En forma inmediata Entonces Acá vamos a seguir Insistiendo Con que El precio Se puede estar Moviendo hacia arriba Por las características Que tenemos En un gráfico Diario Donde Ha habido Un roto En una línea De tendencia Y ha habido Se ha Roto con fuerza Ha caído También con fuerza Y pues ahora Esperemos Que el precio Se mueva para arriba Bien Eso entonces Con respecto A este par Que es el euro Franco Donde vamos A estar Haciéndole Seguimiento A este A este Precio Para Esperar De que Empiece A moverse Ese río Ya Bien Eso con respecto Entonces Al euro Franco Vamos al otro par Que se está Siguiendo Que es el dólar Canadiense Franco El dólar El dólar Canadiense Y en japonés Y en esta situación Pues vemos Como el precio Ha ido moviéndose Hacia arriba Si bien En este área De acá No ha sido Con fuerza Ha empezado Va a moverse Con fuerza Acá Y lo más Probable Después de este Movimiento Que tenemos Acá Es de que El precio Puede hacer Un movimiento Hacia De esa Forma ¿No? Cuando el precio Corrija Corrija su movimiento Y después Si puede Moverse Hacia arriba ¿Si? Eso es lo que Podemos estar Esperando De este precio Me voy a ir A un gráfico Diario Para tener Una situación Más clara Y precisamente Es lo que Está confirmando Que puede suceder El precio Estuvo enrangado En este área De acá Durante Una Dos Tres Semanas Pero vemos También De que El precio Como Hizo este Movimiento Luego Hizo otro Movimiento Fuerte Entre el rango Hace otro Movimiento Fuerte Y pues Muy probablemente El precio Se mueva Para abajo Antes de Seguir El movimiento Hacia arriba Entonces Lo que Se va a estar Buscando En todo caso En el dólar Canadiense Franco-Suizo Perdón Dólar Canadiense Y en japonés Es que El precio En esta semana Y tal vez La próxima Se mueva Hacia este nivel De acá Y acá Si Hago un movimiento Así está Nuevamente En definitiva Vamos a estar Buscando Entradas En ventas En el par Dólar Canadiense Y en japonés En Los próximos días Y Esta y La siguiente Semana Probablemente Bien Entonces Vámonos Al otro Al otro Par Que sería El El otro Par El otro Par El otro Par es El Franco-Suizo Y en japonés Este par Como ven Como se ve En la gráfica Después de estar Prácticamente Enrangado Durante una Dos Tres Cuatro Semanas Porque si bien Se movió Pero se movió Muy poco Hacia arriba Básicamente Se ha movido En rango El precio Hacia este movimiento Fuerte Entonces Después de este Movimiento Lo que podemos Se puede esperar Precisamente Es de que el precio Se mueva De esa forma Y En este caso El take profit Que podemos estar Buscando Sería el 1 El 144 Es el Cero El 144 Es el nivel Donde vamos A estar buscando Que el precio Se esté moviendo ¿Ya? Para el take profit Bien Entonces Eso es lo que vamos A estar buscando En un gráfico Diario Lo vamos a ver El precio Hecho a esto Precisamente Después de Moverse en rango En esta área El precio Está haciendo Una segunda onda Y lo que Precisamente Puede pasar Es de que el precio Haga este movimiento Hacia abajo Para después De 100 Continuar Su movimiento Hacia arriba De todos modos Me voy a un gráfico Semanal Para tener Y es Lo que se está viendo ¿No? De que el precio Ha hecho este movimiento Hacia arriba Hacia arriba Y Necesita Bueno En todo caso Se ve que Después de este movimiento Permanente Hacia arriba Pues Le toca Digamos Hacer su corrección Que es lo que Normalmente pasa Después de un movimiento Asista Pues viene un movimiento Bajista Un movimiento Asista Un movimiento Bajista Bueno acá tenemos Un movimiento Asista Estaríamos esperando Un movimiento Bajista Y en un gráfico De 4 horas Pues eso es lo que Vamos a estar buscando De que el precio Se mueva Hasta este nivel De acá O sea Se mueva para abajo Y por tanto Vamos a estar buscando Entradas en venta En el par Franco suizo Y en japonés Finalmente el par Dólar 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 neozelandés Y en japonés En este par Se ve Como estuvo Enrangado Y bien enrangado En este área En este área De acá Ese es el área Donde estuvo Enrangado El precio Después se va Para arriba Y ahora Lo que podemos Esperar Precisamente También es De que el precio Puede estar Moviéndose Hacia abajo Y Podríamos ver Si está acá Incluso Bueno hasta acá Porque acá Está el área Pero podría Moverse un poco más Y después Decía moverse Hacia arriba Entonces vamos A estar buscando Entradas En venta En este par En el par Y bueno También vamos A ajustar más El stop loss Esto estaría acá Si el precio Realmente Se va a mover Hacia abajo Tendría que Hacer su giro En este área De acá Y si Va a continuar El movimiento Hacia arriba Pues Hay que esperar De que el precio No Hay que empezar A cerrar la operación Porque se estaría Moviendo hacia arriba Y entonces Esa la situación Por el momento Vamos a esperar Que el precio Se pueda estar Moviendo hacia abajo En el par Dólar nozelandés Y en japonés Adicionalmente Adicionalmente A estos pares Vamos a hacerle A hacerle seguimiento Al euro Dólar Al euro Dólar americano Y a la libre Estelina Dólar americano ¿Qué ha pasado Con el El euro Dólar americano? Pues vemos Como en un gráfico De diario El precio Se ha movido El precio Se ha movido En Una En un canal No en un canal Y en este momento Pues el precio Después Si se fijan Llega a este nivel Hace su corrección Llega a este nivel Hace su corrección Llega a este nivel Hace su corrección Y bueno Acá no No ha llegado A ese nivel Lo lógico Si es que seguiría Moviendo En este canal El precio Tendría que haber Tendría que haberse Movido hasta acá Y de acá Recuperarse Para Moverse hacia arriba ¿Ya? Sin embargo También vemos De que esto Es un Un canal Ya bastante largo Donde obviamente El precio Ya puede Empezar a Moverse A realizar su giro Por el momento Simplemente Es un rompimiento Muy 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 leve En Este En esta línea De tendencia Que Si se llegaría A confirmar Este movimiento Vamos primero Hasta ahí Después Que se mueva Hacia abajo Y luego Después Otra vez Hacia arriba Eso es lo que podemos Estar esperando En este par En este par En todo caso Lo primero Que tenemos Que confirmar Es de que se mueva Hasta el 1.035 Si hace ese movimiento Pues Estaríamos Buscando La entrada En compa Pero en el siguiente nivel Donde el precio Se está moviendo Se haga su movimiento Hacia abajo Para después de 5 Continuar hacia arriba Pero por el momento En un gráfico De 4 horas Lo que tenemos Es esto En un gráfico De 4 horas Tenemos que Lo último Que ha hecho Ha sido Este movimiento Bajista Movimiento En rango Luego El precio Ha empezado A moverse Hacia arriba Y está claramente En este nivel Que el precio Podría estar moviéndose Hacia ese nivel De allá Hacia el 1.035 Entonces Eso es lo que vamos A estar esperando En este nivel En este par De que el precio Se esté moviendo Inicialmente Hacia Hacia arriba Confirmando Pero lo interesante De esto Es de que Se fue dando La situación De que Se esté Realizando Nuevas entradas Donde obviamente Encontrarse Estas entradas De acá Ya estaríamos Arriesgando El 1% En los diferentes Lugares Donde nos han Mostrado De que el precio Podría O sea Los diferentes lugares Para entrar En este caso En compra Ya este nivel De acá Pues No han llegado Si esperaba De que el precio Pueda retroceder Hasta acá Pues lo voy a eliminar Porque ya no No tiene sentido Esta entrada Esta entrada Programada Por el momento Por el momento Lo que podemos Estar esperando Es de que el precio Se mueva Hasta este nivel O sea Haga este movimiento Se mueva Hasta acá Se mueva Hasta acá Luego probablemente Haga su colección Y después Se está moviendo Nuevamente Hacia Hacia De arriba O sea Lo que podemos Esperar En esta semana Es de que el precio Se mueva Hasta el 1 0 26 Ya Bueno Eso es lo que Vamos a estar Esperando Con respecto A la libre Esterlina Dólar También es un par De que si lo vemos En un gráfico Diario Pues viene Está Está Viene de una caída También Bastante Larga En este caso Recién Estaría Moviéndose Hacia arriba Todavía el precio Podría llegar A este nivel Y de ahí Moverse Hacia abajo Ahora La idea Básicamente Es que rompa Esta línea De tendencia Y llegue a este nivel Para Luego que el precio De este movimiento Haga ese movimiento Y después Continúa Su movimiento Hacia arriba ¿Ya? Bien Eso es entonces Lo que vamos a estar Buscando En este par Primero De que Haga este movimiento Si hace este movimiento Con fuerza Permanentemente De De puras velas Azules De puras velas Azistas Muy probablemente Pues estemos En El pronóstico Correcto De que el precio Ya podría Hacer el giro Y podría empezar A moverse Hacia arriba Bien Eso Con respecto Entonces A los pares O sea Con respecto A este par Que es la Libre esterilina Dólar Hay que Simplemente En este caso Buscar Los retrocesos Los retrocesos Para estar buscando Entradas En compra Lo mismo Lo mismo Que en el par Euro El euro Dólar americano En todo caso Lo primero Es que el precio En este caso Se mueva Hacia arriba Ahí ya Buscamos La entrada En compra En el movimiento Que haga En la corrección Que realice El precio Haga esta corrección Y volvemos A entrar Volvemos a buscar Entradas En compra Por el momento No es conveniente Entrar en compra Porque el precio Ya ha empezado A moverse Hacia arriba Y bueno La única situación Sería De que El precio Se mueva Desde acá Hasta acá Y bueno No es digamos No es digamos El mejor momento Para entrar en compra Vamos a esperar En el caso De que el precio Realmente haga Este movimiento Haga su corrección Y ahí Vamos a estar buscando La entrada En compra En el anterior video Del día domingo Se indicó De que Había que empezar A buscar La entrada En el euro dólar En compra Con Entradas Con lotes bajos Entonces Seguramente Si es lo que han hecho Ustedes tienen La misma situación Que tengo yo Donde acá tengo Ya entradas En compra Y bueno Lo único En este caso Que voy a hacer Es proteger La entrada Si el precio Se va para Para abajo Pues No pierdo nada Eso es lo único Que voy a estar buscando En estas entradas Que se han realizado Ya Listo Y eso es lo único Eso es lo único Que se va a realizar Bueno En mi caso En mi caso Bueno Acá hay otra entrada Más Que es esta Que esta si La voy a colocar Acá Acá Abajo Listo Una vez entonces Lo que vamos a esperar Del euro dólar Es de que el precio Se mueva Hacia arriba Y bueno Lo mismo Pueden hacer ustedes Si es que ya Han realizado En una entrada En compra Proteger La operación Es decir Mover El stop loss A la línea De entrada Para evitar Digamos De que si hace Un movimiento Raro O sea El precio Se mueve Con fuerza Hacia abajo No se pierda No se pierda La idea Básicamente En el trading Es siempre Tratar de evitar De perder Lo menos posible Si el precio Se fuera Para atrás Pues no se perdería Nada Y por tanto Con las entradas Que he realizado Inicialmente No se perdería Nada Y eso De alguna manera Garantiza Da la tranquilidad Para poder Esperar Los siguientes Movimientos Nada más Entonces Por este video Y será Hasta Estén pendientes Estén pendientes De la página De la página De Facebook Tradear Donde Posiblemente El día jueves Realicemos Un seguimiento No con video Pero si con gráficos Y se lo va a subir A la página De Facebook Tradear Nada más Entonces Y será Hasta un siguiente video ¡Gracias! Subtitulado